Cristo Lidera presenta Puerta de la drogadicción Adicciones Con ustedes El hermano Roger Muñoz Algo que Incluso que es a nivel mundial Incluso Ya está muchas personas aprobadas Lo aceptan como normal Además ahora último aquí en Colombia Parece que en Colombia hay cucheos Si ya probaron ya que iban A la marihuana Iban a probar Como medicinal Algo así como legalizar una parte En Estados Unidos ya hay muchos Muchos estados lo hay Y empiezan así suave Pero luego se extiende a otras áreas Y sabemos que eso es pecado Eso es pecado Y la única forma de ser Libre esas cosas es a través de Jesucristo Ustedes que están En liberación Van a aprender liberación O van a ser librados Recuerden que Que eso es pecado Pecado Y como pecado Está la solución Recuerden que la solución es Es a través de Jesucristo Es el que quita pecado al mundo Es el que nos limpia Por su sangre Nos perdona Nos limpia Entonces Tratémoslos así Como pecado Y también de que No un lugar a esas personas Que hagan eso Es soltarlas así A que dejen eso Que busquen ayuda Porque Porque sabemos que El que peca Se vuelve esclavo del pecado Se esclaviza El pecado Lo esclaviza Se vuelve Se vuelve ya dependiente Del pecado Si la cocaína Si la droga adición Se va después Dependiente de eso Aunque La persona quiera dejar eso La persona quiera dejar eso Ya no puede Por su propio medio no puede Por su propia fuerza no puede hacerlo Ahora bien Recuerden que siempre Para que la persona sea libre La persona debe querer ser libre O ser sanado de esa adición La persona tiene que querer ser eso Dejar eso Y la persona debe tener una conciencia Que lo está destruyendo Conciencia Porque llega el punto dado En que es tanto La cocaína Que la gente no toma conciencia Que lo está destruyendo Y hay problema Pero entonces La única forma Es que la persona puede ser libre Sano de eso Es que la persona No hay conciencia de eso Pero la persona Ahora sí Voy a buscar ayuda Y la ayuda La hay La hay La hay La hay Yo aquí consigo un estudio Hay un estudio aquí Hay un estudio Eso lo voy a mostrar Pero dicen que El efecto ¿Qué produce la cocaína? Es un efecto psíquico Que consiste en una sensación de alegría Una sensación de alegría En filo que la persona busca Al ingerir Licor Cocaína Marihuana En sí lo que busca la persona Que es alegría Gozo Eso lo busca la persona No algo gozo Alegría Busca la gente alegría Ese es el fin Pero lo busca un medio De una manera Inadecuada Incorrecta El camino incorrecto Es llevarlo a eso Pero en sí El ser humano Que está buscando Es alegría Alegría Y lo consigue por ese lado Pero una alegría falsa Porque sabemos Que lo sabemos Lo que va Para repercutir Sabemos también Que en la Biblia En la Biblia Si buscamos La relación Que hay de la cocaína O cada palabra cocaína En 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 la Biblia No se va a conseguir Porque sabemos Que es un lenguaje Un lenguaje Digamos Moderno Actual Y no hemos conseguido Pero Hay ahí algo En la Biblia Se asemeja Algo como Como A buscar el aspecto De la alegría Lo que se Se relaciona mucho Con la Como fue la borrachera El vino La borrachera Y entonces En ese En ese contexto Que se puede encajar Lo que es la La cocaína La drogación Entonces Hay siempre Lo que se refiere A los A los efectos Que está produciendo La cocaína Marihuana Marihuana Todo eso Se refiere A los que hacen Igual efectos Que produce El licor Lo que produce Aquí El vino Como la persona A la vez vive Entonces De esa manera Si podemos Consiguir Muchos materiales En la palabra De Dios Dice El vino Es encarnizado Encarnecedor La bebida fuerte Alborotadora Y cualquiera Y cualquiera Que con ello Se embriaga No es sabio Entonces Si usted Lo puede Si usted Puede Sustituir En vez de decir Vino La Puede colocar La droga La droga La cocaína Es encarnecedor Es aborotadora Y el que mete droga No es sabio Eso es lo que Quiero decir A ella Dice aquí En Efesios 5 18 Así pues No seáis sabios Sino entender Cuál es la voluntad Del señor Que es la clave Entender Cuál es la voluntad Del señor Y no se embriague Con vino En lo cual Hay disolución Sino Sé lleno Del espíritu El espíritu Santo de Dios Hablando entre vosotros Con salmos Hidnos Y cantos espirituales Cantando Y alabando Con vuestro corazón Al señor Entonces dice Que no se embriague Con vino Pecado En 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 Anoche, la siguiente, la otra. Y él ni se acordó de nada. Y por eso es el problema que pasó con un loco nacida. También fueron la tribu, digamos, una especie de nación que se levantó ahí. En Gálatas nos insta que si vamos a buscar lo que es el gozo, digamos, aunque el gozo enfrenta alegría, lo vamos a poner un poquito así como parecido. Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bendidad, bondad. Entonces nosotros debemos buscar el gozo, la alegría, el bienestar en Jesucristo a través del Santo Espíritu de Dios. De hecho, usted y yo andamos siempre en gozo. ¿En gozo qué? Bendecido, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros ya no necesitamos de licor ni de droga, nada de ese cuento. ¿Dana para qué? Para estar gozoso. Por eso es clave, es clave entregarse a Jesucristo, conocer a Jesucristo, entregarle la vida a él, para que sea nuestro señor hijo. En el estudio que saqué aquí, miren, es interesante lo que dice acá. Razones es por qué la persona usa droga. Una de las razones, una es para sentirse bien. Otras, para aliviar los sentimientos desagradables, como tristeza o ansiedad. Otra, tercera, como razones, quiero tener más energía y tener mejor, mejor, y rendir mejor físicamente y mentalmente. Otros meten droga por curiosidad. Empieza por curiosidad y luego vean el cuento que es, empezamos por poquito, pero luego quedan atrapados por curiosidad. Otros usan droga, ¿por qué? Para ser aceptados por su grupo de amigos. La gallada, la amistad, meten droga. Entonces, para sentirse, no sentirse, para sentirse, no menos que ellos, meten droga. Otros, para evadir problemas. Meten droga y se meten en su light, en su cuento raro, ellos solían todo ese problema. Otros, para quedarse el aburrimiento. Y otros, porque los demás lo hacen. Esto es lo que dicen los estudiosos de eso. Y es cierto, es cierto. Aquí también, aquí también encontré lo de la droga. Lo de la droga. También un estudio tremendo. Dice, efectos a corto plazo de la persona que vende droga. Uno, pérdida del apequito. Incremento del ritmo cardíaco, presión sanguínea y temperatura corporal. Estrechamiento de vasos sanguíneos. Incremento del ritmo respiratorio. Pupilas dilatadas. Patronos de sueño perturbados. Náuseas. Comportamiento extraño, errático, a veces violento. Alucinaciones. Euforia intensa. Ansiedad y paranoia. Depresión. Intensa ansiedad por tomar droga. Pánico y psicosis. Convulsiones, ataques y muerte repentina por dosis alta. No son los efectos a corto plazo sobre el estudio que encontré aquí. Ahora, efectos a largo plazo. Daño permanente a los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro. Tremendo. Presión alta que ocasiona ataques al corazón, apoplegia y la muerte. Daño renal, pulmonar o hígado. Destrucción de los tejidos de la nariz si es inhalada. Si se fuma, fallos respiratorios. Enfermedades infecciosas y acenas y aceso si se inyecta. Destrucción de nutrición, pérdida de peso. Grave deterioro de los dientes. Tremendo. Delirio. Depresión severa. Tremendo, 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 tremendo lo que produce la droga. Iglesia. La única forma de la que la persona sea libre de eso es a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Y a la persona hay que practicarle liberación. Liberación. Por eso es que muchos tratamientos no funcionan. No funcionan. No funcionan. Es posible que la persona ahí se aguante un poquito, pero no funciona. Tarde o temprano la persona va a caer. ¿Por qué? Porque es espiritual. Ustedes que están en liberación saben eso, que es espiritual. Hay entes espirituales ahí. Esa droga es una puerta abierta a los demonios, a los espíritus demoníacos. Es una verdad. Es una verdad. Es una verdad. Vamos a colocarte un testimonio de esta persona. que gracias a Dios, el hombre se dio cuenta del lío que estaba metido con la droga. Y el hombre fue libre. Y usted va a escuchar, va a escuchar al hombre y también al espíritu demoníaco hablando de eso. Bueno, recuerden, ustedes saben lo que saben, lo que saben en liberación, cuando yo hago liberación y encuentro espíritus demoníacos que son conocidos en los entrevistos. Escuchen a este hombre. Yo, hermano, llevo 12, 13 años llevando una adicción. Una adicción muy fuerte que se ha ido incrementando a través de los años a la cocaína. No he podido salir de esto. He estado, estuve en un tratamiento ambulatorio por ocho meses y luego en un tratamiento de internación, seis meses, donde finalmente recaí en la droga, en la cocaína y ha sido, evidentemente ha sido una vida de sufrimiento, de hacer sufrimiento a todas mis familias. Al principio solo veía sufrir a mi mujer, que era quien me veía en esta situación, que me veía mal, me veía arrogado. Y yo no entendía, no entendía por qué si yo me estaba haciendo daño, si yo estaba sufriendo, por qué ella sufría y ella sufría al verme. No entendía esta situación. Después del tiempo, lo fui entendiendo de a poco, que esto le hacía daño a ella, que ella no quería verme así. De esa forma, porque decía que mi cara cambiaba, mi tono de voz cambiaba y todo lo que yo era, cambiaba. No era yo el que estaba, cuando estaba drogado. Entonces, fui haciéndome un poco más consciente, tratando de buscar ayuda, tratando de pedir ayuda. Y siempre la tranquilidad y la calma y todos los buenos pasos que pude dar fue cuando estuve con Dios, ayudaba con Jesús. Siempre que estudiaba en la iglesia, siempre que mi fuerza y mi interés se incrementaban, estaba cerca de Él, orando, rezando, leyendo la Biblia, tenía más fuerza de seguir. Pero aún así, aún así, la tentación, en algún momento, pasado el tiempo, dos, tres meses de que estaba bien, volvía a caer. Por alguna u otra razón, no entendía, porque podía estar lo más feliz del mundo, podía estar lo más vistoso con mi familia, disfrutando, compartiendo. Y había un momento de tentación que no podía resistirme, iba y echaba a perder todo. Entonces ya de eso, la verdad es que no lo quiero más en mi vida, no lo quiero más en mi vida porque me hace sufrir mucho, me hace sufrir a la gente que más amo, a toda mi familia. Y vivir esto, sentir esto, la verdad, yo no se lo doy a nadie, no se lo doy a nadie, lo es tener ganas de hacer algo y saber que vas a hacer algo humano, y saber que te estás dañando, y saber que te estás destruyendo, que te estás consumiendo, y no poder hacer nada, en cuanto a eso es psicológica, y no inteligencia, y todo lo que está a tu alrededor, llena de eso. Solamente lo único que quieren es ir. Tremendo, 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 es una realidad, realidad, este hombre, tantos años, años, y ahorita va a haber otra parte en donde el hombre, ya el espíritu demoníaco está, está, está hablando, hablando. ¿Van a ver ahora? Solo a través de Jesucristo, no, solo a través de Jesús, solo Jesucristo es la clave. Solo Jesús es la clave, solo él es la clave. ¿Tremendo el demonio de droga ahí? ¿Tremendo el demonio de droga? ¿Está ahí droga ya? ¿No puede soltar hasta el mismo modo que se ve la droga? Sí. ¿Droga? ¿Tengo mensaje a la gente de droga? No, 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 no. ¿Tremendo el demonio de droga? ¿Tremendo el demonio de droga? Me ama. Me adora. Estoy siempre con ellos. Siempre. Para satisfacerlos. No los voy a dejar. Hasta la tumba los voy a acompañar, siempre, soy su mejor amigo, no necesitas nada más, solamente, nada, complasco todo. ¿Cuáles son los demonios que tú manejas? Que anda contigo, droga. Si pueden, por favor, apagar eso, dañar eso, tu hermano, saca, si quieres al cuarto, tengo los niños allá y que se mueva allá, tu hermano, yo lo grabo. Droga, ¿qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Tú siempre? Sí, solo. Con Julio. Envidia, poder, dinero, adulterio, muerte. Sí. ¿Qué demonios? Sí. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Sí. Sí. ¿Qué te aman la gente? Sí. ¿A nivel mundial, no? Sí. Sí. Ya, pues, manejas ya lo que es, ya lo que es droga, cocaína, droga, cocaína, marihuana, cocaína. Sí, no, por lo que de différents. ¿Todo? Todo. ¿Todo a reloadこれ que hay? Todo. ¿Todo a whether当 not lugar? ¿Te da contra el juego? ¿Cuál fue la razón que tú has dejado todo a ti? ¿Cuál fue la puerta? Su padre. Era el control. Sexo. Unión adulterio. Unión adulterio. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? 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 Sí. ¿Por qué? ¿Porque estaba escondido ahí? ¿Pues estaba pagando, pero debes decirle más respeto a lo que el señor le da? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas? Partida Son muchos Cien Lo puede sustentar Ante tu mejor jugador que es la verdad ¿En cuánto es la verdad? Son diez Lo puede sustentar Ante tu mejor jugador que es la verdad ¿En qué esposa? ¿En los de los hijos? ¿En qué esposa? No Lo puede sustentar Ante tu mejor jugador que es la verdad En el loco Tema la droga Tu tema se acabó Tu tema se acabó Tu tema se acabó el tiempo en este hombre Recoge todo tu demonio ahí Recoge incluso todo tu demonio 20 demonios ¿Tú qué demonios que están ahí? Recoge todo Limpia todo lo que ha soñado ahí Este hombre Limpia todo La sangre Todo En el nombre de Jesús Cuando alcalde Todo ahí se enseguida Tú y tú Tú le empezamos a trabajar Todo el acto que todavía Está claro Él quiere estar conmigo Mañana ya va a estar conmigo Pasado Tú sabes que este hombre ya renuncia a ti Y tú me quedaron a su vida el señor Y tú ¿Qué hace? Que todo el hombre busque la droga Porque se trabajó A ti Tú eres Descursado de ahí Saca el problema de este hombre Tú lo sabes muy bien Lo que hizo es el grito Lo que pide este hombre Un paro de sangre Tú sabes quién es Todo poderoso Así que Recoge todo tu demonio Hay que empezar las cosas Todas las cosas Al nombre de Jesús Todo Todas las dos minutos Acargaré Con todos los otros minutos Empieza Ok, como te acaban de ver Este hombre Tenía un ente espiritual En tiempos espirituales Por eso es que la persona no puede ser libre Siempre Esto incluso estuvo Y que saben que muchos de ellos están siempre En instituciones que Dedicadas para limpiarles No sé qué, pasarla, pero Si ayuda en algo Si ayuda Pero mientras el espíritu de la humanidad no se ha expulsado Va a volver a caer Va a volver a caer Y como se acuerdan ustedes Esos espíritus demoníacos no andan solos Ellos casi nunca andan solos Y este demonio andaba con el demonio de 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 exceso De locuria De poder, de dinero De adulterio De muerte De ansiedad Y Es un paquete completo Un paquete completo Solo Y este espíritu demoníaco Había entrado Dice que hace 15 años Pero hace 15 años Fue que se vino a manifestar Porque supuestamente este demonio Había entrado Era por Maldiciones generacionales Por los padres Maldiciones generacionales Es tremendo esto Y solo a través de Jesús Que la persona no puede ser libre Porque recuerden que Jesús La maldición en la quito Esto es real Real Y tú sabes que estoy aquí Colombia Así como También como 10 días También le hice Lebreas son También a un A un familiar Esto 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 Lo de él Lo de él Era Lo de él Era que Él Pueda durar Día o mes En su casa Tranquilo Sin 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 Pero Solo era Cuando Agarraba Dinero Dinero Y ahora que se Perdía 2 o 3 días Se perdía 2 o 3 días En su casa En droga Pura droga Perdido Cristiano Y él quería dejar eso Pero volvió a caer Volvió a caer Incluso en ese video Está en la página de internet En youtube Cuando le hago liberación al hombre Pues incluso ya Ante Ante De esa deliberación Porque ya De ese caso De el que siempre caía Caía De él tenía Más o menos ya Dios me ha revelado Cómo era Cuál era El problema del hombre Por fin Cuando le hago La liberación En el proceso de liberación El demonio Respondía Respondía Y ese demonio Miren usted Cómo opera El mundo espiritual Ese demonio Estaba en él Había sido enviado Por brujerías Pero Que se manifestara El demonio Se manifestara en él Estaba en él Pero se manifestaba en él Cuando le agarraba La droga Y lo llevaba Cuando le agarraba Dinero Y lo llevaba A coger A coger droga Se manifestaba Era cuando agarraba Dinero Interesante Y había sido Había sido enviado Por brujería Una persona Hace 15 años Que le había enviado Una brujería A este hombre Tremendo Por eso Que este hombre En su casa Estaba tranquilo Pero me agarra dinero Y el servicio Él no se explica Era allá Yo me había Era Allá metido En droga En esa gente Ya Droga El demonio Lo agarraba Se activa El demonio En ese momento Esto El hombre fue libre Gracias a que A través de Jesús Es libre La persona Puede ser libre Y fue libre Ya cambió Todo antes Diferente Cambió ya Hermanos Esto es real Por eso No hay que juzgar No hay que nada Esos son personas Que son víctimas Cuando usted Una persona Que está metida En droga O cualquier adicción O problema Son víctimas Víctimas De los entes Escrituales Que están ahí Si aquellos Abrieron puertas O crudería O maldiciones En el pasado O cosas Que se pasó En el pasado Pero ellos Son víctimas Que necesitan Es liberación Liberación Ustedes Que también Este video Están ya Sin liberación Con el patrón Jaime El patrón Franklin La mamá Elsa Ya en Venezuela Muchos Hay Patrón España Luis Hermanos Saquen Listo Graben Yo te asía Yo te asía Liberaciones Graben Los testimonios Graben Las liberaciones Y publicen En la página Internet En la web En YouTube Publicen En el público Necesitamos Que la gente Conozca la verdad Conozca La verdad Hoy en día Tenemos que dar A conocer La verdad Los gente Están trabajando Fuertemente Hasta pastores Cayendo En pornografía Líderes Incluso Estos son los que más Atacan Pero ellos no se dan cuenta Que son gente Que están ahí Y deben ser libres Y por eso Cada vez Hacemos estas conferencias Colocamos videos Hacemos todo Sin ningún Nincun precio Para que tú llegue El mundo entero Recuerde que nosotros Estamos siendo la voluntad Del señor Aquí en la tierra No somos De aquí Somos de arriba Aquí tenemos una misión Aquí en la tierra Que lleva a la gente Más a Cristo La gente conozca la verdad Para que salen libres De demonios En promedades Todas La gente salva Esa es nuestra función Es el trabajo Que tenemos que la tierra Así que ya no he visto Hermano Yo sé que muchos Ustedes están Ya grabando los videos Y glorioso por eso Pero aquí no están Grabando los videos Las liberaciones Yo sé que ustedes Hacen muchas liberaciones Colóquenla Publíquenlo 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 Necesitamos Necesitamos Que la gente Sea libre Sencillo Media hora La persona queda sana Libre Media hora queda Lo que sea Lo que sea La persona está libre Lógicamente La persona debe ser De Jesucristo La persona De Jesucristo Este hombre 15 Que estaba Evidente El video Hace 15 años Esclavizado Esclavizado Y eso destruye Destruye hogar Destruye todo La persona se destruye Por destruir El hogar Los hijos Todo se destruye Todo afecta Todo afecta Bueno Hermanos Que Dios Que Dios Que Dios nos guíe Para Que nos dé fuerzas Que nos proteja Para seguir Haciendo esto Manténganme siempre A mí en oración Porque oración A mí Y mi familia A todo Oración Porque el enemigo Es astuto Es astuto Y nosotros Podemos Ignorar La maquinación Del diablo Igual Yo también oro Por cada uno De ustedes Por todos De ustedes Oro Siempre Porque yo sé Que el enemigo No está contento Con lo que Dios Está haciendo A través de nosotros No está contento Y va a querer Atacar Hacer cosas Por eso Esto también Que vean los videos Que tenemos ahí De cómo Contra Contra Como destruir Los contraataques De Satanás Cómo Romper Todo eso Para prepararnos Para poder Sigue haciendo esto Además Hay coloquio Un enlace ahí Donde hay 7 8 Recomendaciones Que hago yo Para estos videos Ahí coloqué Un enlace Donde Para que Impriman Las oraciones Que tenemos ahí De guerra espiritual Y estamos Hermanos y hermanos Hermano Voy ahora Por ustedes Entramos ahora La etapa de oración Recuerde que Esto se divide Habla un poco De las palabras De la liberación Y segundo Lo hacemos Lo que es Las oraciones Que lo que vamos a ver Ahora Usted va a ser libre Para La honra y gloria Jesucristo Libre de pornografía Libre de ataque Demónaco Todo Es más Muchos demonios De ustedes Desde que empezamos A hablar aquí Por aquí Hablar con ustedes Hace rato Media hora Los demonios Empezaron a irse Los demonios Empezaron a irse De ustedes Y ahora Mucha Diferentemente De ustedes Porque no tienen Ningún derecho legal Están ustedes Ahora Por favor Cierrenos ojos Porque ahora Por ustedes Cierrenos ojos Cierrenos ojos Para en el nombre De Jesús Mi rey Voy a orar Mis hermanos Estamos Señor En los san Libres Para Volvular A ti Jesús Siempre Tu hombre De agradecer Lo que tu pueblo Sea libre Señor De hecho Es tu voluntad Es tu corazón Que seamos Libres De todo Me curo con tu sangre Jesucristo Me pongo la armadura De Dios A mí Yo Familiares Personales Todo lo que también Usted De este video Con tu sangre Aquí también Señor El rey Espíritu Santo Dios Tú eres Que hacer la obra Tú eres Que hacer la obra Acá Es un simple Vaso útil En tus manos Señor Tu palabra Vamos a mandar La obra A Dios Voy a mandar Tu palabra Ahora A tu gloria Señor En el número De Jesucristo Le hablo A todo el espíritu De muñecos De más alto Rango Que están ahí A todos Includo Los demonios Gente que están ahí Alto rango Que están ahí Demonios Ustedes saben La verdad Ustedes saben La verdad Ustedes han Estaban Con estas personas Porque tenían Derecho legal Estar ahí Tenían Derecho legal Pecado Brujerías Maldiciones Todas esas cosas ahí Para usted Le dio derecho legal Porque el santo Sabe muy bien Que el santo El santo El santo 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 Él Cuando pecan Nos pecamos Se ofende Porque el santo Y como ustedes Entran a ejecutarse Esa maldición Con enfermedades Con destrucción Con todas esas cosas Ustedes Pero ustedes Se ven bien Ahora Estas personas Eran culpables Tienen que pagar Por supuesto Tienen que pagar Tienen que pagar Pero para eso Jesús se puso En lugar de ellos Jesús se puso En lugar de ellos Todo el castigo Que esta persona Merecía O con nosotros Merecemos Jesús Lo llevó A Jesucristo Lo golpearon En la espalda A Jesús Lo azotaron Le dieron Escupitazo En el rostro A Jesucristo Lo abandonaron Lo humillaron A Jesús Nazaret Lo traspasaron Su sangre La derramó Y murió En la cruz Del Calvario Por supuesto Los demonios Que el tercer día El resubito Entre los muertos Está sentado A la dieta De los pared El todopoderoso El rey De reyes Que se don el señor El está vivo Y el es mi señor Ya el pagó La deuda Que estos hijos De Dios Tienen que pagar Estos hijos De Dios Ya no son culpables Estos han arrepentido Sus pecados Han sido perdonados Son su quitado Sus pecados Esos pecados Eran rojos Como el carmesí Y Dios Los puso Blanco como la lana Ya no existe Más Dios los transformó Los tiró Los más profundos Del mar Dios no se acuerda Nada de esos pecados Ni de esas maldiciones Ni de esos pactos Brugerías Nada Nada Todo quedó Eliminado Todo desapareció El trabajo El trabajo De ustedes En el proceso De Dios Se acabó Por lo tanto En el nombre de Jesús Desucumbró todo Fuera de todos Fuera En el nombre de Jesús Canceló Todas las brugerías Todos los conjuros Los rezos Las palabras de maldición Los amarres Decretos que hayan hecho Ahí Contra todo su hijo de Dios Todos en el nombre de Jesús Los canceló Sacó como muñeco Con fotos Le saco todas las agujas Todos los alfileres Que hayan puesto ahí Todos los amarres Que están ahí En tierra En tierra En cementerio Lo que hay en ellos En todo Los canceló En el nombre de Jesús Incluido con comidas Bebidas Vendas de vestir Con el nombre de ellos De cualquier forma De cualquier forma Todas sus Brugerías Entonces sería todos En el nombre de Jesús Todos los canceló En el nombre poderoso De Jesús Quedan anulados Así que brugerías El trabajo de ustedes Acabó en ellos Así que en el nombre de Jesús Recojan todos De ahí Demonios Sacan todos sus demonios Su reino de ahí Sus enfermedades de ahí Se van de ellos En el nombre de Jesús Por para siempre De ellos De su cuerpo De su mente De su mente Ubicado De sus familias Hijos Nietos Lo que sea Salen de ahí De su trabajo De su finanza Salen de ahí Para siempre En el nombre de Jesús La función De ustedes En estos hijos de Dios Se acabó El trabajo de ustedes Acabó La orden que ustedes Dieron ahí Que va anulada Así que ustedes No tienen nada Que hacer ahí Yo ustedes En el nombre de Jesús Los envío Para dentro De la misma Con su reino Fuera para siempre De todos Nombre de Jesús Todos fuera de ahí Incluimos Los pactos Todos esos pactos Que han totalmente Anulados por el pacto De sangre de Jesús Que es superar Todos esos pactos Fuera de ahí Demonio maldiciones En el nacional También de ahí Y ni que hay Se van de ahí En el nombre de Jesús Todos de ahí No se cae ningún demonio En el nombre de Jesús Suelten la cabeza Suelten los pensamientos Sueltenos En el nombre de Jesús Los arranco Los desarraigo Los desprendo En el nombre de Jesús De su cabeza De sus ojos De su mente De su boca De sus oídos De su garganta De su espalda De sus músculos De su corazón De su estómago De sus partes íntimas De sus brazos De sus manos Suelten los nombres De Jesucristo Sus piernas Fuera de ahí Nombre de Jesús Fuera Fuera Se acabó Nombre de Jesús Fuera Todos Estos son hijos De Dios Lavados por la sangre De Jesucristo Ahora Han sido redimidos Han sido perdonados No se queda Ningún demonio ahí Fuera de ahí Miedo El nombre de Jesús Miedo Fuera de miedo Hasta que el corazón De ahí Y cambia Fuera de ahí Nombre de Jesús Fuera de ahí De ahí Y cambia Fuera miedo Fuera rechazo Cansancio Ruina Destrucción Desamor Fuera de ahí El nombre de Jesucristo Suéltelos 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 Nombre de Jesús Suéltelos En el nombre de Jesús Satanás Tú estás derrotado Ningún derecho legal Satanás En el nombre de Jesús Cancelo todas las órdenes Que hayas enviado Contra estos hijos de Dios Todo el mono Asignado por orden De parte de Satanás O principados gobernadores Esas órdenes En el nombre de Jesús Las anuló todas Canuladas En el nombre de Jesús Así que Demonos que fueron asignados Ahí Entra ustedes Acabó de ahí Y ahora En el nombre de Jesús Recuerdan su reino Y ustedes En el nombre de Jesús Atados los indios Para dentro del abismo Con su reino Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera 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 de ahí Para decirme el nombre De Jesús Fuera Fuera de ahí Homografía Abrazón sexual Lujuria Lasidia Desocupen los números De Jesús Fuera de ahí Desocupenlos En el nombre de Jesús Desocupenlos No se queda Ningún espíritu demoníaco Ahí Nada inmundo Ahí No tiene ningún Derecho legal No tiene ningún poder Ninguna autoridad Ahora Antes Si te dan derecho legal Antes Ya Ahora no Estos han sido rescatados Del reino de las tinieblas De usted Ahora están en el reino De la luz El reino de Jesucristo Ustedes no pueden Habitar el reino En la luz Así que En el nombre de Jesús Fuera para siempre En el nombre de Jesús Por ahí Estos han perdonado A todo el mundo Así que ustedes No tienen nada que hacer ahí Desocupenlos 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 Para siempre Desocupenlos En el nombre de Jesús Desocupenlos No se queda nada Ahí No se queda nada Ahí No tiene ningún Derecho legal En absoluto Nada 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 En el nombre de Jesús Fuera todo ahí Todo fuera 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 Se acabó En el nombre de Jesús Estos son Hijos de Dios Son libres Ahora Libres Cansancio Fuera Cansancio Pesadez Fuera Enfermedad Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera Pornografía Fuera ahí Fuera Drogas Drogas Coca-ira Marihuana Adicciones Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera Fuera Se acabó Son libres Son hijos de Dios Ya Son hijos de Dios Redimidos por la sangre De Jesucristo Rescatados ya Todavía nada que hacer ahí Incluso la verdad La verdad Son libres Son hijos de Dios ¿Qué hace ahí? Que así que en el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera ira Enojo fuera Muerte Fuera Muerte Muerte Fuera ahí En el nombre de Jesús Muerte Se va a venganza Asesino Fuera ahí Muerte Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera para siempre En el nombre de Jesús Fuera ahí Fuera 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 de ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera En tu nombre poderoso Jesucristo Mi rey Rey de reyes Todos somos los esfuerzos En tu nombre Señor Todos hijos de Dios Quedan libre En tu nombre Señor Libre y sanado Porque por tu herida Fue sido curado Sanado Mi rey Espíritu Santo de Dios Reciban La lluvia Espíritu Santo de Dios Son libres En el nombre de Jesús Ahora son libres Ahora Se acabó Se acabó Se acabó Fuera ahí En el nombre de Jesús Son libres Libres En el nombre de Jesús Libres y sanos Libres y sanos Libres y sanos Ustedes Su generación Todos Sus negocios Libres y sanos En el nombre de Jesús Suerte una finanza Ruina Fuera Escazé Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera 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 de ahí Fuera de ahí Fuera de ahí No se queda nada Ahí en el nombre de Jesús Nada Mando las espadas En el nombre de Jesús Yo te los arranco Todos ahí Fuera ahí En el nombre de Jesús Los arranco Los desarraigo De su espada Su mente El pensamiento Fuera ahí En el nombre de Jesús Fuera ahí Mando todas las espadas Suficiente En el Los arranco de ahí Que el nombre de Jesús Fuera para siempre Ahí Estos son libres Ahora en el nombre de Jesús Libres En tu nombre mi rey Y cuatro personas Son libres Libres Hermanos Reciban La llenura Del Espíritu Santo de Dios Reciban La llenura Del Espíritu Santo de Dios Que el que va a poder Saludir a vos En todos ustedes Para expandir El reino de Jesucristo En la tierra Y siempre En el universo Mi Dios Señor Te amo la Obligloria Jesús Levanta gente Lidre Mi Dios Lidre sin liberación Lidre que tenga tu palabra Que tenga una buena Nueva salvación Al mundo entero Mi Dios Santo de Real Sabiendo que tu vida Está cerca No nos queda mucho tiempo En la tierra Mi Dios Te amo la honra De la gloria A ti Jesucristo Por esta liberación Que tú has hecho aquí En cada uno Mis hermanos Señor Incluso también Yo a mi Señor Te bendecimos Jesucristo Amén Y amén Gloria hermano Libres Son libres hermano Gloria a Cristo hermano Gloria a Cristo Mucho de ustedes Por un libre hermano Libres Vamos a la sección Ahora de Testimonios Preguntas Respuestas Gracias Jesucristo Mi Rey Es una pregunta Por favor Esta información Distribuida La página Internet Distribuida En tus videos Distribuyanos Dios Está usando tus videos Que está liberando Mucha gente A través de tus videos Directamente ahora Y también Con la gente Lo reparte Dios Jesús Está liberando Mucha gente Mucha gente Es más Ya casi Ya bajó un poco La gente Que la liberación Yo los envío Los videos Y El cripto Lo libera Así que Reparten esta A la gente Repartan 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 La hermana Elsa Patrón Santana Droga Mención Repartan Sus videos A tus agentes Videos Hagan preguntas Si hacen Preguntas Aquí Patrón Mar de Venezuela Saludos Ok Magnífico Patrón 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 Ahí le he enviado Le he enviado Le he enviado Una persona Quiere liberación Le repite Siempre Repite A ustedes La gente Cuando quiere liberación Y vos quede en el país Donde tenemos sede Y yo lo envío allá En el caso Patrón Mar Venezuela Hombre de Dios Ahí le he enviado Una persona A usted Hermano Si 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 Está botezando Hermano Iván Están siendo Están siendo Libres 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 Así Preguntas Ok Una vida abandonada Y solo Otra libertad Y lo que Lo que Nada Preguntas Hermanos Estamos en la sesión De preguntas Un testimonio Ahí Están Hermanos Bueno Aquí Están Todos Aquí Hermanos 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 En México México Querido Lindo Ya pronto Si yo Quere Ya Los Próximos Sábados Ya Ya Desde 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 Casa Desde Seattle Washington Ya Están Transmitiendo Estos Programas Lo que No Saben Todo Ha sido En Colombia Todavía Con Todo Reyes Amén Bueno, el pastor Carlos dice que si es una persona que se va a practicar a una persona que vuelve a pecar y que es la liberación otra vez. Practica la liberación, pero aclárele que deje pecar, que tú no vas a orar más por ellos, que tú no haces más liberación hasta que ellos no tomen conciencia de lo que están haciendo. Por eso es necesario que la persona que lo hace liberada, la persona a explicarle, instala a que vea los video liberación que se entree en liberación. Al hacer eso, la persona va a tomar conciencia que si peca, le va a entrar a demonio y va a tener que prepararse. Entonces es necesario, para trocarlos, si a todos ustedes ven su video, cuando alguien va a ser liberada, dígale que vea los video liberación, que vea los video liberación. Vayan a mi página, no importa, porque aprendan, que aprendan sobre liberación. La persona va a procurar cuidarse. A ver. Aquí se le dice, hermano, la adición de la cafeína, o sea que al no tomar café, duele la... O sea que al no tomar café, duele la cabeza. Oh, tengo un familiar que le duele la cabeza de mazado si no toma café. Bueno, hermano. Pues si le duele la cabeza al tomar el... Tiene que dejar el café. Tiene que dejar el café. O sea, si... Hace años me tengo que dejarlo. Y si... De hecho, hay adicciones. Hay gente que está adicta al café. O la Coca-Cola. Hay gente que está adicta adicta. Son adicciones. La gente no puede dejar esas cosas, pero hay que dejarlo. Que ayunen. Que ayunen. Ayunen y se hagan liberación. Pastor, si una persona adicta ya está hospitalizada y no responde, se le puede hacer liberación ya que no responde a preguntas y no se sabe si recibió o no a Cristo en su corazón. De hecho, la persona es de ser de Cristo. Recuerda que lo principal es salvación. Salvación. Salvación es lo principal. Conoca de Cristo. Y si la persona no conoce de Cristo, pues... Es muy difícil que la persona sea liberada. Porque que libera a Jesús, libera a Jesús, libera a lo suyo. A ver, tengo preguntas aquí ya. Hermano, Roger hace pocos días me han detectado que tengo una fractura antigua en mi hombro izquierdo. Yo no acuerdo haber tenido ningún golpe que me ocasionó eso. ¿Será esto una manifestación demoníaca? Hermano, lo más práctico siempre no es autoliberación o alguien que le haga liberación. Ahí sale uno de duda qué pasó ahí. En algunos casos que esta persona le tuvo me acercó a mí con una bicicleta y me decía que que tenía ataques super ataques espelépticos y era porque se había caído la operación y la que había con ataques espelépticos. Total que el hombre yo logré de eso me tengo que un hombre quedó sano, libre. un demonio se había poblado ahí. El hombre quedó libre. Incluso a los tres años más o menos estuve por ese lugar yo y vos que le llega un hombre, una chica. ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? Le dije, claro, me acuerdas de ti. Para que yo lo recorre. ¿Car me acuerdas de ti? Nada. Nada. Ni una más. Ni más para que me explico. Entonces, si uno tiene duda qué pasa, qué dolor, lo que sea, haga sea autoliberación o busque a alguien o haga con otra cárcel una liberación y ahí sale lo que es. Como el tipo de la droga acá, sabemos que él me dice droga, casi uno es de amar el demonio de la droga y salga aquí estoy yo. Bueno, casi igual. ¿Qué fue el demonio? El número de Jesús, el demonio que está haciendo que este hombre le duele el hombro, la fractura en el hombro. Hay un demonio ahí, si estás ahí en el nombre de Jesús te ordenó que se vaya de ahí o lo que tú quieras. ¿Qué sabes? En el nombre de Jesús, por supuesto. A ver, bueno, Iván, si ese pito pregunta, Iván hace esa pregunta, a ver qué más. Dice, yo sé que las adicciones a drogas son demonios, pero hay adicciones a otras cosas que no son drogas. Ejemplo, a juegos, ciertos alimentos, etcétera. También pueden ser demonios, como lo explico. Hacerse un chequeo, un escáner, como todo el médico, hermano, no cuesta nada. No cuesta nada. Si hay una cosa que yo he sido, ha visto esas cosas, hermano, de hecho, si no hay de Dios. Y si no hay de Dios, algo raro ahí. Yo lo que hago, hermano, me hago autoliberación de uno y rompo eso y dicho, fuera en el nombre de Jesús, lo que sea. Le pido perdón a Dios por el pecado ese, me hago autoliberación y fuera en el nombre de Jesucristo ahí. Yo no como el cuento. Ustedes vean el video, por eso le digo, le dice a ustedes, vean los videos de liberación y ustedes van a ver cosas que ustedes dicen. ¿Cómo va a ser? Sí, señor, son demonios que estaban ahí. Así que no come el cuento usted. Hay que una visión que es alimento, no sé qué. No come el cuento. No come el cuento. A juego. Adición a juego. Muy pronto voy a sacar sobre el videojuego. Pronto voy a sacar sobre el videojuego. La gente está enoatada por el videojuego y no se da cuenta que son demonios que están ahí. Hermano, más preguntas. Más preguntas, hijo de Dios. Hay más preguntas. ¿Cómo quiero responder aquí? Más preguntas. Sobre el tema. Recuerde. Publican. Este informe es un público en la. Publíquenla. Sáquenla. Publíquen. 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 Más preguntas. ¿Fuera adición a los alimentos, hermano? Sí, claro que sí. Sí puede haber, claro. Más preguntas. A ver aquí. Hermana. Ok, ¿Más preguntas? Ahí la gente está adicta la comida. Incluso eso es lo que es la comida. Comer, 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 comer. Hay un problema ahí. Bueno, vamos a parar ahí, hermano, ya. Gracias, Padre Santo. Verdad, mi Dios. Por tu momento, permitimos que tú trabajas tras nosotros, Señor. Porque sabemos que tú es el que hace la obra aquí. Te bendecimos, Jesucristo, que estos videos, Señor, sean, vayan con tus poderes. Que esta persona, cuando vea estos videos, Señor, el contenido de estos videos, se han liberado, se han sanado, Señor, mi Dios, para tu honra y gloria, Jesucristo. Bendigo lo que ven en tus videos, Señor, para tu honra y gloria, los juro con tu santo, Señor, mi Dios. Declamos victoria, porque tú, 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 tú. Somos libres, somos salvos, somos salvos, Dios, por el gran amor y misericordia, en el calvario, que nos presionó culpable, tú para que te apreses con nosotros, Señor, no perdona, Jesús. Gracias, Jesucristo, mi reino. Amén. Y amén. A ver, aquí hay alguna pregunta, otra pregunta aquí. Hace tiempo me dijeron que a través de un alimento que me regaló mi cuñada, cuando estaba recién casada, me hicieron brujería. Ah, no, eso es sencillo. yo no le hice caso a lo que me dijeron pero con el tiempo subí y subí más de peso y a padecer el tiroides eso es eso es como gallina es blanco es redondo es y lo podemos no se lo ve al día ¿qué será? idéntico hermano brujería lo hacen para engordar a la gente lo que quieran lo que quieran hacer hacen brujer a la gente para lo quiera si hermano ha habido mucha gente que ha sido liberada de tiroides es una brujería brujería enfermedad de brujería para engordar decir claro tiroides brujería puede ser brujería eso lo usan lo usan muy común muy común hermano nos vemos el próximo sábado recuerden Cristo libera aquelan los libros y aquella o compren el libro regalen al libro al pastor porque el pastor no cree en esto el pastor tengo un libro aquí creo que me lo investigue el libro del pastor necesitamos que esto llegue a tu mundo esto es verdad lo que pasa pasando aquí la gente debe saber esto están hasta derrotados tienen un poder sobre los hijos de Dios pero los hijos están atacados por ellos no se dan cuenta con enfermedades con ruina puede cosas raras ahí y la gente normal pero sabiendo que ciertamente Jesús llevó todo en la cruz todo enfermedades dolores arruinar todo arruinar todo todo Jesús todo todo Jesús todo eso resulta que el que no conoce de Cristo pero nosotros no no señor no señor ok hermano chao bendiciones a todos ustedes nos vemos pronto patrón Jaime bendiciones hermanos a todos ustedes chao síguenos en nuestra página de internet Cristo Libera y en todas nuestras demás redes sociales ahí usted encontrará muchos más videos testimonios entrenamiento y liberación escuela todo lo que usted lo encuentra ahí y además si usted necesita ayuda en liberación también encuentra la solución ahí para ayudarlo nosotros comparta esa información con todos sus amigos con todos sus contactos con todos sus contactos de esa manera usted estará ayudando a muchas más personas Dios me lo bendiga en el nombre poderoso de Jesucristo